Los supuestos delitos por los que es acusada Yanine Áñez como sedición serían inexistentes y la razón por la que deberían investigarla es por delitos de corrupción durante su mandato, señala senadora de oposición. Lo que se aconteció fue una sucesión constitucional, tal como lo establece la Constitución, la señora asumió la presidencia en mandato constitucional. Esto que digo no quiere decir que yo pretenda encubrir los actos de corrupción de la señora Áñez. Todo lo que ha venido en el proceso desde la decisión de repostularse ella, para mí ha sido grave contra la democracia y todos los actos de corrupción tienen que ser juzgados, pero no por delitos inexistentes.